Números binarios ¿Por qué se usan los números binarios para representar la información? Porque en un ordenador, desde los primeros que inventaron, lo único que se podía hacer es tener interruptores encendidos y apagados ON, OFF Si estaba encendido significaba una cosa y si no estaba encendido significaba otra Al principio eran tubos de vacía Bombillas que se encendían y se apagaban Conectadas unas con otras Y a veces los ordenadores fallaban porque se metía un bicho en una de las bombillas y la fundía Por eso los fallos en programas se llaman bugs Bichos Entonces cualquier información que tú tengas que meter en un ordenador, tiene que ser en forma de 0 y 1 No lo puedes meter de otra manera Cuando yo cojo el móvil Yo lo que estoy viendo, esto en la memoria del móvil es un conjunto de 0 y 1 ¿Vale? Entonces lo primero que empezaron a representar para que se usaron los ordenadores fue para meter números Pero claro, tenía el problema de que el 0 y el 1 se lo podían meter Pero el 2 no lo podían meter El 3 tampoco, el 4 tampoco, el 5 tampoco, el 6 tampoco, el 7 tampoco, el 8 tampoco, el 9 tampoco Ni el 10 ni el 11 Entonces dijeron, ¿cómo podemos traducir los números decimales a binarios? Dijeron, quieto parado Vamos a una cosa Vamos a pasar los números de base 10 En base 10 En base 10 hay 10 cifras, del 0 al 9 A base 2 Donde solo hay 2 cifras El 0 y el 1 ¿Y cómo se hace eso? Un fácil, un fácil, un fácil Vamos a suponer que queremos pasar El 3, no, el 2 a base 2 Pues tú divides el 2 entre 2, te da 1 Y te sobra 0 Bueno, pues tú coges estos números en este orden 1, 0 Y el 2 en binario es 1, 0 El 3, 3 entre 2 A 1, y me sobra 1 Coge los números en este orden 1, 1 El 3 en binario es 1, 1 El 4 Lo divide entre 2 Te da 2, te sobra 0 Este número no está en binario Tiene que seguir dividiendo Entre 2 Hasta que te dé 1 Y aquí sobraría 0 Entonces el 4 en binario sería 1, 0 El 5 Entre 2 2 por 2 es 4 Y 1 es 5 Sigo dividiendo entre 2 1, 0 El 5 es 1, 0, 1 Te va dando cuenta de algo, ¿no? Sí Si ves algún patrón en estos números Que siempre es 1, 0, 1, 1 O sea, hay que la otra parte 1, 0, 0, 1, 0, 1 Y el siguiente sería 1, 1, 0 Ahí está Te voy a hacer un truco, ¿vale? Te voy a poner de los números 1 al 15 Sin tener que dividir Lo que tú has dicho ¿Cómo te llamas tú? Pablo Pablo Lo voy a poner aquí ¿En qué curso estás tú? En el bar ¿En qué curso? En el cuarto de la ESO ¿En cuál? En el B, ¿no? En el matemáticas B En el tecnológico En el tecnológico, sí ¿Y qué carrera vas a hacer? En principio intento ser Ingeniería informática Software y hardware Lo básico Hay dos Hay ingeniería Ingeniería de software Que es más de software Y hay Ingeniería de sistema Que es más de hardware Ya conforme vayas avanzando Ya te darás cuenta Lo que te gusta más Y te meterá por donde tú quieras Ojo cuidado Voy a poner 0, 1, 0, 1 0, 1, 0, 1 0, 1, 0, 1 0, 1, 0, 1 0, 1, 0, 1 0, 1, 0, 1 Ahora lo voy a ir poniendo De dos en dos 0, 0, 1, 1 0, 0, 1, 1 0, 0, 1, 1 0, 0, 1, 1 Luego lo voy a poner De cuatro en cuatro 0, 0, 0, 0 1, 1, 1 0, 0, 0 1, 1, 1 Y luego lo voy a poner De dos en dos 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 0 Y 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, 1 Lo que tú has dicho Ahora vamos a divertir Todavía va Voy a borrar esto En binario 1 más 1 ¿Cuánto es? 10 1 más 1 ¿Cuánto es? 10 X y yo Entonces Cada vez que yo voy sumando Voy a sumar por ejemplo 2 más 1 2 es 1, 0 Más 1 Sería 1, 1 ¿No? 0 más 1, 1 1 Ahora si sumo 1, 1 Que es 3 Más 1 ¿Cómo sería esta suma? 1 más 1 Me paso Pues ya es 2 Y 2 no lo puedo representar En binario Es 0 y me llevo 1 Me llevo 1 1 más 1, 2 2 no lo puedo representar En binario Sería 0 y me llevo a 1 3 más 1, 4 Si le sumo 1 Y sigo así Entonces esto es lo que yo aquí He ido sumando 1 1 Le sumo 1 Lo borro a la derecha Le sumo 1 Le sumo 1 aquí Me paso, me paso Le pongo 1 Le sumo 1 Le sumo 1 Y así Entonces Un ejercicio general Que te pueden poner de esto Es por ejemplo Pasa el número 325 De decimal Que se nota así A binario Entonces sería algo tan fácil Como dividir, 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 dividir 325 Entre 2 Me sobró 1 Ahora 162 Entre 2 ¿Really? Me sobra 0 81 entre 2 A 40 Me sobra 1 40 entre 2 A 20 Me sobra 0 20 entre 2 A 10 Me sobra 0 10 entre 2 A 5 Me sobra 0 5 entre 2 A 2 Me sobra 1 2 entre 2 A 1 Y me sobra 0 Entonces tendré que ir cogiendo los números De aquí Para acá Si coger el último cociente Y los restos 325 sería 1, 0 1, 0, 0, 0 1, 0, 1 ¿Cómo te ha quedado? ¿Es fácil o no? ¿Me dividí? Bueno, me dividí ¿Hago otro o te ha quedado claro? Otra cosita Así que lo vas a flipar Vamos a dejar 325 por aquí Pues esto 125 hemos dicho que es 1, 0, 1 0, 0, 0 1, 0, 1 Esto es para lo que dicen que las matemáticas no valen para nada Las matemáticas no valen para nada Pero cada vez que tú coges el móvil y estás poniendo un mensaje Estos son de las matemáticas No valen panas Nunca Imagínate el número 4563 Por poner un número ¿Vale? Tú esto lo puedes representar como potencias de avión Me explico Esto sería 4 por 1000 Más 5 por 100 Más 6 por 10 Más 3 por 1 O Expresar en potencias de 10 Sería 4 por 10 elevado a 3 Más 5 por 10 elevado a 2 Más 6 por 10 elevado a 1 Más 3 por 10 elevado a 0 El sistema de numeración Que nosotros usamos un sistema posicional Cada cifra Tiene un valor dependiendo de la posición en la que esté El 5 vale 500 Porque está en la posición 3 O en la posición yo prefiero ponerle 0, 1, 2 0, 1, 2 y 3 Bueno pues Esto sirve para pasar el número Antes vamos a pasar de decimal a binario Ahora vamos a pasar de binario A decimal Teniendo en cuenta que la posición indica el valor Si yo tengo el número 1, 0, 1 0, 0, 0 1, 0, 1 Vamos a empezar con un número más facilito Por ejemplo el 1, 0, 1, 1 ¿Cuánto valdría eso? En binario Este número está en binario 1 por 2 elevado a 0, 1, 2, 3 Más 1 por 2 elevado Bueno voy a poner 0 también Más 1 por 2 elevado a 1 Más 1 por 2 elevado a 0 Esto vale 8 Esto no vale Porque es un 0 Esto vale 2 Y esto vale 1 Lo que tú has dicho es 13 Entonces dependiendo de la posición que ocupa Tiene un valor Esto vale 1 Esto vale 2 Esto vale 4 Esto vale 8 Igual que aquí esto vale 1 Esto vale 10 100 1000 Pero aquí como está en base 2 Son potencias de 2 1, 2, 4, 8 Entonces para pasar de binario decimal Este número Este sería 1 por 2 elevado a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2 elevado a 8 Más 1 Yo solo pongo los 1 Por 2 elevado a 6 Más 6, 6 1 por 2 elevado a 2 Más 1 por 2 elevado a 0 Esto es 256 Más 64 Más 4 Más 1 ¿Qué sería? 264 256 Más 4 260 Más 64 224 Más 1 Digo 224 324 325 Stevie Wonder ¿Cómo te ha quedado? Frío ¿Está enterado o no? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno ya para terminar Hay un par de sistemas Que se usan bastante Por eso dejado esto aquí Lo voy a explicar Pero vamos El octal apenas se usa El octal Es base 8 Entonces tú solo tienes cifras del 0 a 7 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y pasar de octal a binario Muy fácil Porque el 0 sería 0, 0, 0 El 1, 0, 0, 1 El 2, 0, 0, 0, 1, 0 El 3, 0, 1, 1 El 4, 1, 0, 0 El 5, 1, 0, 1 El 6, 1, 1, 0 Y el 7, 1, 1, 1 Entonces si yo tengo un número en octal 325 por ejemplo Que si podría estar en octal El número 968 No podría ser un número en octal No podría ser un número en octal ¿Por qué? O porque tiene la cifra 9 y la cifra 8 Las cifras 9 y 8 no son de un número en octal ¿Vale? El número 215 no puede ser un número binario Porque tiene el 2 y el 5 Este número no puede ser octal Pero el número 325 en octal Se puede pasar fácilmente a binario Solo poniendo los números en binario El 3 en binario es 0, 1, 1 El 2 en binario es 0, 1, 0 Y el 5 en binario es 1, 0, 1 Sete tú que fácil No tienes que dividir No tienes que hacer cosas raras Se podría hacer también dividiendo entre dos Pero no hace falta Mucho más fácil El que sí se usa mucho Mucho, mucho, mucho Es el sistema hexadecimal El sistema hexadecimal tiene 16 dígitos Toma, como va a tener 16 dígitos Si yo tengo el 0 en 9 No, muy fácil Del 10 al 15 se le pone en letra A, B, C, D, E y F Entonces le dan un número binario Por ejemplo Con el 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ¿Cómo lo paso a esa décima? Pues solo tengo que hacer grupitos de 4 Empezando de derecha a izquierda Digamos, el 0, 0, 1, 0 Es el 2 Este es el 5 No, este es el 6 Este es el 5 Y este es el 9 Sería el 9562 en esa décima Que sería base 16 Y al revés Por ejemplo El número No te asustes D3 B, 1 Ahora has visto las contraseñas de las wifi, ¿no? Que tienen D, B Pero nunca te vas a encontrar una F Una F sí Una G, una H Pues son números en esa decimal El D3, B1 sería 1, 1, 0, 1 El 3, 0, 0, 1, 1 El B 1, 0, 1, 1 Y el 1, 0, 0, 0, 1 Fácil, ¿no? Lo veo, ¿no? Es que este sí que se usa mucho Para códigos de colores Para un montón de cosas Para las contraseñas Para las direcciones de red Se van a dar en código de esa décima Y tenéis 16 dígitos Lo que pasa es que A pesar binario es muy fácil Muy fácil Muy fácil Pues hace grupitos de 4 Y ya está ¿Por qué grupitos de 4? Tú fíjate que el octal Hemos cogido grupitos de 3 ¿Por qué? El octal es 8 Y hemos cogido grupos de 3 Y el hexadecimal Es 16 Y hemos cogido grupitos de 4 A ver si se te ocurre La razón Venga ya Pues porque 8 Es 2 elevado a 3 Y 16 es 2 elevado a 4 Entonces 3B en base 2 Es un número octal Y 4B en base 2 Es un número hexadecimal ¿Vale? ¡Gracias!